Este video se hizo con el único fin de entretener, se recomienda discreción. Gracias por su atención. Y por lo general, trato de desmentir videos perturbadores, o que causen dudas al espectador, un claro ejemplo son los videos que ya he desmentido. Pero en algunas de esas búsquedas que he hecho para tratar de encontrar videos interesantes para desmentir, me he topado con videos que son realmente malos. Malos en el sentido que son demasiado absurdos, ya que no muestran nada interesante para el espectador, o son tan malos que se desmienten solos. De esto trata el top, de los 5 peores supuestos videos sacados de la DE Pueblo. Así que sin más vueltas al asunto, comencemos con el top. Número 5 En el número 5 tenemos el video titulado Evidencia in your face que se traduce como, Evidencia en tu cara, veamos el video para después dar mi opinión. 3, 2, 1, corre video. 3, 2, 1, corre video. 3, 2, 1, corre video. Porque más allá de que el audio pudiera llegar a abrumarte un poco, es un video de un minuto lleno de estática, donde no se ve nada claro, por lo que no es muy interesante que digamos. Este video bien podría llamarse, un minuto de estática con música de terror. El video sería un poco interesante, si por lo menos pudiéramos ver algunos fragmentos claros en el video. Por lo que se lleva el puesto número 5. Vamos al siguiente. Número 4 Número 4 Como ya saben que la de EPUEB llama la atención, ahora suben cualquier video con la palabra de EPUEB, para generar un poco más de visitas, aprovechándose de los usuarios, que no conocen el verdadero origen de estos videos. Por eso el puesto 4 es compartido por todos los videos de Salles Ains, que fueron resubidos a Youtube con la palabra de EPUEB. Pasemos al siguiente puesto. Número 3 Bien, en el puesto número 3, tenemos el video llamado, video original de EPUEB, les mostraré primero el video, para después poder dar mi opinión. 3, 2, 1, corre video. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Pero que cojones acabo de ver, bueno, este video se lleva el puesto número 3, porque que mierda tiene de interesante ver a una muñeca durante casi un minuto, mientras un gilipollas, toca a lo tonto la flauta de fondo. En el video se pueden oír unos pequeños murmullos, pero solo son mamadas que hizo el creador para darle un poco de misterio. Pero, apuesto a que si este video no tuviera en su título la palabra de EPUE, muy poca gente lo hubiera visto. De interesante solo tiene eso, el título. Es como si yo grabo un video de un lápiz por un minuto, y le pongo de título, haciendo tonterías con un lápiz. Oye hijo de puta, quita ese video de mierda, da pena, deja de hacer mamadas y ponte a estudiar, y tal vez algún día seas tan guapo como yo. Pero en cambio, si al video le modificamos el título, y le pongo que fue sacado de la de EPUE, ahora tenemos un video mucho más interesante. Eres el puto amo, de seguro ese video es de nivel 5, ese video seguro es de NLF, que significa no limits fun, copy paste copy paste copy paste, ese video también tiene que ver con los mazones, y la creación del universo. Eres todo un capo por traer material de la de EPUE, no hay pruebas de que esto sea real, pero yo igual me lo creo. Pero, créanme, en más de una ocasión he visto comentarios así. Me gustaría preguntarle al que subió este video, de que pagina saco el video, y si podría proporcionarme el link, porque dudo mucho, que este video tenga por origen la de EPUE, parece hecho por un niño con una flauta, y la muñeca de su hermana. Y por si fuera poco, esta en HD, y con high quality, por todo lo anterior dicho, se lleva nuestro puesto número 3 en este top. Ahora pasemos con nuestros videos finalistas. Número 2 El número 2, nuestro gran semifinalista es el video llamado, video extraño de la de EPUE, y entre paréntesis y con mayúsculas, la palabra perturbador. Veamos el video para después, poder dar mi opinión sobre él. 3, 2, 1, corre video. 3, 2, 1, corre video. 3, 2, 1, corre video. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no tiempo te tardaste en inventar el link. 2. ¿En qué países según tú puede ser ilegal ver este vídeo? ¿Y cuál es tu fuente de información? 3. ¿Por qué se recomienda no descargarlo y borrar el historial cuando acabemos de verlo? ¿Qué pasa si ignoro estas advertencias? 4. ¿Por qué te haces llamar informador cuando le muestras estas mentiras a la gente? Si quieres ahorrarte las respuestas, simplemente admite que esto es una mentira. Los efectos que se usaron en ese vídeo son muy básicos y pueden encontrarse muy fácil en YouTube, incluso yo los he usado en algunos de mis vídeos. Y de las máscaras mejor ni hablamos, que esas máscaras las puedes conseguir en un puesto común de algún mercado. En cuanto al contenido, sólo están diciendo puras estupideces y se nota que la voz de uno de los niños es la misma que la de este pseudo informador. ¿En serio le creen a este charlatán que hizo un vídeo de quinta con tal de generar un poco más de visitas en su canal? Que bajo caen algunas personas con el fin de recibir un poco más de atención. Noticia de última hora, se avecina una gran tormenta de arena, se recomienda quedarse en casa y cerrar las ventanas. Bueno amigos hemos llegado al fin de este top, que espero les haya gustado. Si te gustó este vídeo regálame tu like, ya que esto me motiva a hacer más vídeos para ti. No olvides dejar tu comentario, siempre es bienvenido, y si no estás suscrito que esperas, suscríbete ya. Saludos enormes a todos mis suscriptores, gracias por su apoyo, se los agradezco mucho. Bueno amigos yo soy TKS, nos vemos en el próximo vídeo, cuídense y hasta luego. ¡Suscríbete!